El Semanal de la Mancha, junto con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, sacarán a la calle sus encuentros en la Castelar. El próximo día, 20 de octubre, el Salón Noble del Consistorio acogerá el primer encuentro Alcázar-Ciudad de Futuro, una iniciativa en la que se han realizado ya más de 30 entrevistas a destacados alcazareños, 12 ponentes, 6 ausentes y 6 residentes de la ciudad. Contaremos con la colaboración de 12 personas, 12 alcazareños, 6 que viven fuera, podríamos decir alcazareños ausentes, pero muy vinculados a nuestro municipio y 6 de dentro. Esta sección de encuentros en la Castelar, que lleva en desarrollo un año, será conducida de la mano de Antonio Leal, doctor en Ciencias de Economías y Empresariales y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Encuentros que serán moderados por este conductor de la sección, con un tiempo acotado de 5 minutos y componencias que se harán en dos bloques. Y bueno, el desarrollo de las jornadas, ellos tendrán intervenciones de 5 minutos, como decía antes, son bastantes personas, 12, y sus intervenciones intentaremos limitarlas en el tiempo. También estará Rosa con nosotros, que nos dirigirá unas palabras, y el propio Antonio Leal, que como antes os explicaba, es el alma de esta propuesta. En el primer panel estarán José Luis Pozo, que es un ingeniero de telecomunicaciones, fue director general de Uralita, Esteban Tejera Montalvo, economista y actuario de seguros, ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad en MAFRE, Jesús Perucho, que es arquitecto de la familia Perucho de Alcázar, muy conocida, Jesús Caballero Martínez, médico dentista, Bezabea Alhambra, compañera de profesión, periodista, y Miguel Ángel Martínez, que es el jefe de la Policía Municipal, y en el segundo panel estarán Francisco Martín Mico, que es ingeniero naval y muy apasionado del baloncesto, dirige actualmente la Federación Gallega, Santiago Ramos, al que no hace falta presentar, poeta y escritor, Antonio Moreno, físico, profesor y maestro de maestros, aunque él dice maestro a secas, Marisol Salve, que es historiadora, colaboradora del Archivo Municipal, Paco Maciá, economista y auditor de cuentas, y Luis Miguel Román Alhambra, empresario y estudioso cervantista. Por su parte, Rosam Elchor expuso que el nombre de esta sección es muy sugerente para cualquier alcazareño, y cree que es un buen momento para recuperar el talento de la ciudad. Yo creo que tiene un título que en realidad hubiéramos podido darle nombre casi cualquier alcazareño, vivamos dentro o fuera de Alcázar, encuentros en la Castelar. Esos encuentros en la Castelar siempre se producen con esas famosas frases de a dónde vas, y en esas paradas, en nuestra calle principal, es donde verdaderamente arreglamos el pueblo, y algunas veces incluso arreglamos el país. Por eso me parece muy adecuado que los alcazareños que viven fuera y los que viven dentro se encuentren en esa Castelar para compartir no solo sus recuerdos, sino hacer aportaciones de cara al futuro. Yo creo que es un magnífico momento para recuperar nuestro talento, y para eso no es necesario que se vuelvan todos aquí a vivir, aunque para mí sería una idea estupenda, porque volveríamos a recuperar todo el talento que durante estos años, por distintas circunstancias, ha tenido que salir de nuestra ciudad e instalarse en otras latitudes, fuera o dentro del país, pero como afortunadamente, como muy bien decía Rosalinda, son alcazareños que llevan alcazar en el corazón, están muy orgullosos de su ciudad, quieren volver, y además quieren volver para ayudarnos a afrontar el futuro con las aportaciones que cada uno de ellos pueda hacernos. Una iniciativa que pondrá en valor el talento de nuestra ciudad a partir de las 10 de la mañana del próximo sábado.